hola hola amigos estamos aquí en la calle matamoros aquí un lado de la escuela cristóbal colón y del tinder también venimos aquí a ver un mercadito que está aquí en este lado entonces quiero ir a ver a ver si encontramos algo y también pues para que lo miren ustedes no sé si cuando estaban aquí vivían aquí en la independencia este estaba el mercadito ese hoy estamos amigos a 24 de diciembre de 2022 así es de que feliz navidad a todos en todos y cada uno de los vídeos casi estoy diciendo feliz navidad para agradecerles a ustedes amigos por el apoyo que me han dado más que nada pues los vídeos se los hago para que los miren ustedes para que lo disfruten y para que conozcan lo que nos conocen aquí en tijuana y para los que conocen aquí que se acuerden entonces venimos aquí caminando un poco apurarme porque están hay alto pero que pasa rápido en las casas todas esas faltan quitarlas y hacer las nuevas se quemó ahí y así se quedó allá atrás está el campo de de béisbol y más atrás está el parquecito que está bien de aquí de la independencia está vengo por aquí por casi medio de la calle porque si me voy para aquel lado de la banqueta pues con los árboles los carros y todo se contamina un poco la vista por eso siempre me voy por este lado así es de que a ver está chico el mercadito no está tan grande vamos aquí lo voy a grabar un ratito y ahorita voy a llegar aquí está aquí está la ropa juguetes para aquel lado centro documentario de independencia ya está el campo de de béisbol aquí está el parque atrás aquí está la unidad deportiva de la independencia y lo que venden, miren un poco nada más amigo de aquí en la calle va solo para que llegue y como ven no hay tanta gente, hay muy poca entonces una más querida quiero mostrar un poquito un poquito de aquí amigos porque vienen carros y ahorita vienen dos juntos, así es que está medio difícil hasta la hora hola, hola amigos, otra vez ahora que estamos a primero de marzo nos agarró la lluvia otra vez hace rato estaba lloviendo algo fuerte un poquito aquí en el Pedregal de Monta Culiar y... por ni modo pero es que andamos aquí, andamos con todo con toditos amigos ahí está, hay un carro pegadito atrás no me va a arrasar ahorita yo creo porque... ahí vamos no es mucho lo que está lloviendo la verdad vamos a dar vuelta para acá ahorita vamos a pie olímpicos para recoger a alguien y de ahí nos vamos a ir para para ir a salir y todas esas partes a la Castillo más que nada pero para que vean cómo se pone el perimérico lo bueno que ya dejó de llover es lo bueno a ver qué andamos hoy está haciendo frío y tengo que abrir los vidrios para que no se empañe no puedo apagar los wipers porque se apaga los wipers se junta la lluvia y se pone borroso el teléfono porque se aponga en las... en las gotitas aquí es que andamos, aquí andamos días, días lluviosos pero la verdad todo tranquilo todo tranquilo todo tranquilo hasta aquí vamos a dejar ahorita le seguimos